Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marielly. Hoy vamos a hacer nuestro tour de julio. Comencemos con el jardín de adelante. Como están nuestras trúfulas pink cofrinas. Estas son las que sembramos, pero están preciosas. Aquí se puede ver lo lindas que están. Nuestra dahlia está súper linda. Está creciendo súper fuerte. Aquí podemos ver que no les ha gustado mucho el sol. Aquí donde está el camarón rojo. Pero podemos ver que algunas sí, como esta. Equinacea, ella sí le ha ido bastante bien. Está enorme. Me encanta el color, que es como color salmón. Pero no ha parado de florecer. Aquí tenemos el Dusty Miller, que sigue allí. La Gerbera Daisy. Los Caladiums están muy bien. El camarón rojo sigue dándonos flores. Súper lindo. Los contenedores que pusimos debajo del jardín del medio. Están súper bien. Hay que sacarles las florecitas para que sigan creciendo. Pero se ven súper bien. Los clavelitos que pusimos abajo están ahí, pero no han crecido más. Pero estos coleos están espectaculares. El Dusty Miller se ve un poquito por aquí. Pero los coleos se lo tomaron para ellos. Y el de debajo de los árboles está más o menos, no muy bien. El que está hermoso es el Plumbago, que está dando flores. Estas flores me encantan, azules. Súper lindas. Es lo único que he dado flores. Está esta, que está también súper linda. Aquí atrás, la que se ha dado súper bien es la salvia. La rocking fucsia, salvia. Ella está feliz aquí. Y las otras que sembré, como es su primer año, pues están apenas creciendo. Todo lo demás está como que cansado por el sol. Otras que están súper lindas, ya son las hortensias. A pesar de que el sol las tiene un poquito tostadas las hojas, han crecido muchísimo. Estas que sembré de semillas, las celosías, apenas están dando las espigas. Aquí están. Deberían ser más grandes, pero no importa su primer año, así que espero que crezcan bastante bien. Y así rapidito, vamos ahora con el jardín de atrás. Comencemos con este envase que tiene tres tradescantias. Esta Pink Panther la puse aquí para que se fuera acostumbrando al exterior y va creciendo excelente. Ya está. Esta, por ejemplo, miren lo larguita que está. Ya puedo agarrar hijitos y todo de ella para sembrarlas en otro envase. Aquí les quiero mostrar el arreglito que hicimos con las petunias y los coleos. Los coleos están hermosísimos. Ya agarré algunos hijitos. Las petunias las corté. Ahí dejé los tronquitos. No sé si se pueden ver. Pero a lo mejor regresan, a lo mejor no. Pero los coleos están espectaculares. Y el lisiantus aquí está también. Está como cansado, pero también lo voy a cortar. Aquí el Dusty Miller también está hermoso. Pero va muy bien. Ahora quiero que vean esta vista. Mira qué hermoso se ve. Estos son los melampodiums. Que no se dieron en algunos lugares. Solamente se me dieron tres. Y no entiendo por qué. Porque están súper hermosos. Estos dos. Este y este es otro melampodium. Ellos crecen así como los ven. Enormes, grandísimos. Toda la temporada. Está. Perdón que me atravesé. Pero ya el sol no se puede con el calor. Aquí está la gaura. Esta le encantan los colibríes. Está aquí. Los coleos se ven. Una masa enorme. Aquí este envase. De florecitas rosadas. También está muy lindo. Aquí hay una avispita. Vamos a dejarla tranquila. Los caladiums. No están muy contentos por el calor. Aunque aquí nada más le pegue al sol de horita de la mañana. Este es un Mexican Heather. Que sembré allí. Aquí están las petunias. Que ya van de salida. A ellas no les gusta mucho esta época del año. Esta es la cinia blanca. Que no teníamos cinia blanca. Aquí está. Se ve bien linda. Aquí está la angelonia blanca. Y ahí está la otra cinia blanca. Escondidita detrás de los coleos. Pero esta área se ve bastante bien. Las angelonias se ven súper lindas. Ahí está el hibisco. Ahí está el hibisco. Tiene dos flores hermosas. Ahí está. Espectacular. Las petunias del envase rectangular. Están ahí más o menos. No muy bien. Aquí de este lado tenemos estos cosmos que están preciosísimos. Ellos donde los pongan, ellos nacen y nacen y nacen. Aquí tenemos otra vista hermosa con estas cinias de todos colores. Ya tengo que rebajarlas porque ya se está viniendo hacia el área de la grama del jardín. Entonces, ya tengo que podarlas un poco. La salvia también está ya de salida. Pero las petunias, aunque no las he fertilizado, están espectaculares. Solamente tengo que quitarle las hojitas muertas y ya se ven preciosas. De lejos tienen una vista espectacular. Y así va. Así están en julio. Un poquito cansadas, pero dándonos flores. Otra de las cosas que les quiero mostrar aquí en el jardín de atrás es esta planta. Esta es un arbusto de colibríes. A los colibríes les encanta esta planta. Porque tiene forma de trompeta la flor. Mira, aquí está abierta. Esta planta es hermosa y se llena de polinizadores. Aquí hay otra abierta. Es una belleza esta planta. Aquí está esta área del jardín, que es como para mariposas. Solamente plantas para mariposas. Esta es la lantana piñacolada. Tenía flores, pero ella terminó de florecer. Esa es la que compramos en oferta en Lowes. Esta es otra lantana, pero esta es como morada. Aquí están. Ella sí está feliz porque a ella le encanta el calor. Entonces ahí va. El coleo está feliz también. Esta es otra de las que le mostré que sembré de semillas. Ahorita les dejo aquí el nombre. Porque no me acuerdo ahorita. Estas son las albahacas. Están súper felices. Ya he cortado y cortado y cortado. Y ellas siguen produciendo y produciendo y produciendo. Y estas están en el suelo. Ellas no están en ninguna cama y ningún envase. De atrás sembré unos girasoles. No vean los wits que están ahí. Las malas hierbas. Estos son girasoles. Así que vamos a ver cómo se nos dan. Y miren el arreglito de la rosa azul. Cómo va. Súper bien. La lagartija. Ven la lagartija. Estas son las flores que les sembré. Ellas empezaron a ser así como moraditas. Y luego se fueron poniendo como blancas. Y después así como amarillitas. Muy lindas esas plantas. Las dalias no están muy lindas. En realidad esperaba más de las dalias. Esta es una sola que queda. El calor no sé si fue demasiado intenso. Supuestamente a ellas les gusta mucho el calor. Pero no sé si fue el viento o la lluvia fuerte que no les gusta. No sé. No les gustó para nada. Así que no se ven nada lindas. Creo que las voy a separar y las voy a sembrar alrededor del jardín individualmente. Pero no me gustan. No las voy a repetir. Las que hay las voy a sembrar en diferentes lugares. Lo que les comenté que hice con los tomates. Le puse esta tela. Para que me diera tomates. Entonces aquí están más o menos. Lo que pasa es que no son tomates de esta época. Pues mira ya viene uno rojito. Pero hay bastantes florecitas en la parte de arriba. Si las pueden apreciar. Estos son nuevos tomates. Porque no me estaba nada de tomates me estaba dando. Con la tela esta que le puse. Mira cuántas flores tiene. Esperemos que nos dé un poquito más. Y ahorita les muestro los tomates de invierno que planté. Y aquí están. Se llama Celebrity. A ver. Celebrity Hybrid Tomatoes. O Tomatoes. Como lo quieran llamar. Aquí trae las florecitas. Se ve bastante bien. Este es otro. Este es el San Marzano. Ahí va creciendo. Todavía aquí tiene las semillitas. No sé si me va a dar fruto. Pero bueno. Todo es experimentar. Como ven lo sembré con albahaca. Bastante albahaca tiene. Así que dicen que nos ayuda bastante. Pues aquí tengo. Un peper o un pimiento. El único que de semillita que me nació. Es este. Que creció. Este tomate no está muy bonito. Que probablemente lo vamos a sacar. Y una albahaca roja. A ver. Que tal se nos da. Supuestamente. Sabe muy bien. Es muy buena para té. Así que vamos a ver como se nos da. Este es un orégano cubano. Cuban Variegated Oregano. Huele riquísimo. Y se usa también para la comida. Pero se ve bastante bien para el calor que ha hecho. Si llegaste hasta aquí. Muchísimas gracias. Suscríbete. Regálame un like. Y nos vemos pronto. Bye.